Hola Dolores Señora Charo, ¿cómo estás? Pasa, por favor ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? No, 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 un poquito adolorida, la espalda Por eso que lanzaron los billetes y creo que hice un mal movimiento Ay, no, 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 a ver, déjeme revisarla Ah, qué buena A ver, déjeme revisarla Ajá, sí Ay, ahí es, ahí es, ahí está la contractura, sí, está muy inflamado ¿Sabe qué? Le recomiendo que descanse y que se ponga una compresa de agua caliente Yo se la traigo No, no, te agradezco Dolores, pero no, yo no puedo parar Tengo un montón de cosas que hacer, ahorita voy a tender la ropa No, 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 de ninguna manera señora Charo Usted no puede cargar peso ni menos subir escaleras Yo lo puedo hacer, yo le ayudo Ah, bueno, gracias, qué amable Entonces yo voy a buscar a Jimmy y le digo que estás aquí, que suba para ayudarte Ya, perfecto, entonces le voy a ayudar Gracias Cuídese, descanse ¿Aló? ¿Velázquez? Sí, dime ¿Ya? ¿Y qué te dijeron los proveedores? Ya, buenas, entonces dile a los chicos que lleguen una hora antes para recibir a los proveedores Perfecto, chao ¿Les está tendiendo la ropa? Se nota que está desesperada por entrar a la familia ¿Qué te pasa? Me has asustado Oye ¿Qué te pasa? Bájame que tengo que colgar la ropa No Maka, por favor, cambiemos de cuarto. ¿Qué tiene Malo el tuyo? Nada, nada, nada. Mi cuarto es perfecto. Es solo que ya no quiero ver la calle. Ah, ¿la calle o la casa de Jimmy? Maka, estoy haciendo todo para olvidarlo. Pero es que cada vez que salgo al balcón lo veo con su enamorada. Cierro la ventana y escucho sus risas. No lo soporto más. Yo sé, yo te entiendo. Yo te entiendo. Es horrible querer olvidarse de alguien cuando los sentimientos siguen ahí. ¿Te ha pasado? Una vez. ¿Y? ¿Lograste olvidarlo? El tiempo lo puede todo. Maka, nunca me habías hablado de este chico. ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Por qué querías olvidarlo? No, no me hizo nada malo. De hecho, me gustaba un montón. Entonces. Era evidente que lo de nosotros nunca iba a funcionar. Maka. Y que fueron González. Ale, paciencia. De verdad que el tiempo cura las heridas. Eso aplica para todo lo que estoy buscando. Nada me puede detener. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. La más bella, la más bella, princesa inalcanzable que todos desean. Le invito. Para que se alegre un poquito. Estas son las que me gustan. Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar, la más bella, desde que te vi no te dejó de pensar, y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar, me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar, yo te quiero amar. Hace un tiempo Yuli me dio uno y, eras tú, tú se lo diste a Yuli para que me lo diera, en verdad era tu regalo, es que mi prima me contó que tuviste un problema con tu papá y por eso estabas triste. Gracias. La más bella, princesa inalcanzable que todos desean, no hay en el mundo nadie como ella, me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar. La más bella, desde que te vi no te dejó de pensar, y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar. ¿Me explicas por qué no le pedimos ayuda a Cris o a Claudio? Porque somos mujeres empoderadas en 2021. Unas onzas es lo que son. ¿Qué hacen? Nos comimos de cuarto. ¿Por qué? Porque Maca pasa más tiempo en la casa que yo, entonces ella va a poder disfrutar mejor de la vista. Ah, sí, ¿de quién fue la idea? ¡Mía! ¡De las dos! Bueno, vamos a seguir porque si no no te... No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué linda que estás. No te preocupes, más bien te voy a dejar un besito de la buena suerte. Ahora entiendo por qué cambiaron los dormitorios. Parece que nos vimos antes, o te debí soñar, acércate sin miedo, ven, con tu forma de ser, quiero saber si tú quieres bailar Toda la noche, ven, 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 ven que ahora vamos a... No te preocupes, vamos a ver. Dijiste que no quieres ser mi enamorada Porque soy un gilerito Lo eres, pues ¿Y por qué? Si solamente he estado con dos chicas Desde que nos conocemos ¿Y Kimberly? ¿Y Valeria? Kimberly fue un par de días Y Valeria solamente le tomaba fotos Hasta que fuimos a una discoteca Y nada más ¿Eso me hace un gilerito? Esas son las que todos conocen ¿Y las demás? ¡Gracias!